Hola gente estamos aquí en un nuevo video jugando a Sonic Mike pero aquí si hemos vuelto y como les dije en el anterior video que iremos a jugar la zona de la vincón y si vamos a hacer ok, y ahorita me voy a poner a Knuckles, ok, me voy a poner a Knuckles o algo así, me voy a poner a Knuckles ok, pero a ver si me tiene que ver con la esmeral damas y vamos a ver con el, y play con Knuckles, listos, somos Knuckles o así entonces vamos con Knuckles a jugar este divertísimo nivel, listo listo a la vez que cae a la uva a la un poco, a la que me voy a poner a la llave no, ya me da que no vienes yuhuu, oi pinches pinches No sé cómo vamos a ver esta Ya hay otro que lo pintó Esto no es fácilmente Y le damos a recolectar las cosas de las mealdas Y así se rompió el otro O me quedó sin borrón Ahora lo entienden Bien Bien ¿Tiene que...? ¡Babu! 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 Vamos a ver algo atrás Vamos a ver algo atrás Un chico de los ojos ¡Babu! 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 ahora no te quería ver entonces si siento que esta con la felicidad finalmente porque puede hacer los fragmentos de la llave en la banda ok y saltamos a pinchar no no ahí esta el fragmento de la llave no hay un fragmento de la llave algo me decía otra la un 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Túú! ¡Esta es la deuda! ¡Nos miramos! 3 Ah, ¿cómo estás? ¡Ah, no! ¡No, no, no! Vamos a hacer el spin-dash para poder sacar mucho de las dos. ¡Ah, pita el spin-dash! Oh, hay que hacer el ejemplo que se dieron en una mano que se dieron, ¿sabes? ¡AAAAAH! ¡Ahhh, ¡bó! ¡Te piqué más, y pípto 10! Leí que tomes un punto 5 y leí que se deja a punto de un punto de un número 5 ¡Suscríbete al canal! 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 aunque lo malo es que hemos tenido una vida y después no tenemos propiedad vidas y me ha escogido bien es realmente vamos a lo que es la bola vamos a ver y esto es como un saludo y esto es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer bien 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 wow yo pensé que era muy normal pico vente veo que estoy llegando mucho a la ciudad mas y de la que es tanto bien estoy llegando a la identidad no te caigas no te caigas a piedia piedia absoluta ok estoy muy curiosa de lo mismo porque miren como esto es el signo normal todo normal y listo acabamos con el y continuamos y pasamos y 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